hola amigos jardineros del mundo por acá algo que yo quería hace mucho tiempo era venir por acá a un cultivo de gerbera que ustedes en sus casas puedan tener unos cortes hermosos al final del vídeo le vamos a dejar el número de teléfono para que ustedes se contacten con el cultivo que puedo tocar yo ya pedí permiso amigos pues para que no me salen mucho las orejas vea qué belleza miren este que parece un sol vea hermosa mire a el rojo me encanta por aquí ahorita nos van a dar una explicación amigos para que ustedes puedan cultivar esta es flor de corte es mucho más grande que la que normalmente nos venden en los viveros por aquí me estaban contando amigos y el cultivo en una alta cantidad pues de flores pueden más o menos nos dicen que dura dos años después comienza a bajar la cantidad de flores por planta miren qué belleza me encanta y se ven todavía polinizadores por acá por todo este cultivo como lo ven y saque lo mejor es que tienen orquídeas también y hermosas y florecidas que les encanta miren qué belleza a este es un clima sobre los 1500 metros de altura amigos no sé si se pueda cultivar más más abajo se puede cultivar más caliente no y estamos debajo de unos invernaderos amigos miren ahí lo pueden apreciar y tienen muy buena aireación vengan pues por acá me encanta este blanco ahí les vamos a ir mostrando yo estoy metido por acá en el cultivo porque mejor dicho ustedes saben que me enloquece todo este tipo de flores miren y por acá la persona que tiene el cultivo reparte mucho en el valle del cauca miren en las floristerías vea de estas flores es que ustedes tienen acá en el valle del cauca en esos jarrones por allá el cultivo de gerbera cierto y no solamente eso sino que con orgullo porque esto es un largo trabajo claro claro que sí cuánto lleva usted por acá con este cultivo por ahí 12 años 2 años y 12 12 12 años oiga pues ya entonces usted es experto en el tema sí señor hay más o menos bueno en qué podemos cultivar estas gerberas en cascarilla arroz la cultivo en hidroponía en hidroponía sea que no tiene tierra no sólo cascarilla arroz sí sí y más o menos cuánto le puede absorber una planta de estas por día en agua por ahí 400 centímetros por planta ya que es goteo esto es goteo miren amigos qué calidad de flores tan hermosas acá una planta de estas decíamos nosotros que puede durar en una alta cantidad de flores que dos años dos años en buena producción una buena producción y usted hace envíos usted vende al por mayor al de tal vendo de todo hago envíos para toda parte del valle el norte del valle aquí en el quindío risaralda oiga qué belleza amigos y usted nos debe dejar un numerito de teléfono de la gente pueda comunicar que sea whatsapp claro sí claro qué numerito es tres catorce ocho noventa y uno trece treinta y cinco oigan pues amigos para que ahí los puedan atender qué belleza este cultivo amigos se ve muy muy súper sano y a mí me encanta yo estoy matado aquí vamos a ir para otro cultivo otro invernadero que allá es como un plancito sino que aquí se ve muy hermoso y quisimos comenzar acá pero antes vamos a pasar a la casa para que nos dé todavía algo el sol de la mañana estamos muy cerca a finlandia miren qué belleza aquí hay unos abiertos ya han cosechado pero hay demasiados capullos qué colores maneja usted acá en este lirio naranja blanco y amarillo naranja blanco pero hay muchos colores más cuánto más o menos este es el lirio que nosotros llamamos de corte sí sí porque el lirio de jardín es chiquitico también son este también viene de holanda sí sí las flores casi la mayoría ya son holandesas ellos tienen la patente de todas las flores de corte ay 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 escuchen pues amigos miren esa cantidad de botones que se ven porque aquí se siembra en escala para semanalmente porque esto es semanal que cortan la flor correcto qué días cortan ejemplo aquí la flor lunes miércoles y jueves escuchen pues amigos ya que ustedes tienen en sus casas flores cortadas semanalmente fresquitas correcto cuánto puede durar un lirio estos en un jarrón por ahí 15 días en agüita para que le termine abrir todas las flores sí y en jarrón cuánto puede durar el corte no en jarrón sí quince días quince días o sea en jarrón ya que aquí fresquitas y una vez que van allá 15 días siempre dura mucho un ramo floral sí y ahí estamos viendo los polinizadores encima de los lirios ya que aquí lo que están aplicando prácticamente no es fuerte no véanlo ahí amigos ahí ustedes están viendo la abejita lleva su carga ahí aterrizó otra carga de polen bueno amigos vamos a pasar por aquí al empacado miren pues cómo es que llevan las florecitas allá a sus casas las más llamadas gérveras bueno ahí estamos viendo cómo empacan miren cómo quedan aquí nos gusta chismosear de todo un poquito ya que ustedes jardineros en el mundo también les encanta aprender miren pues si no sabían cómo empacan las gérveras gérveras individuales sí todas sí así para que en el trayecto no se estropeen o sea por ya que llegan intactas perfecto bueno amigos por acá vamos a ver lo que son los ramos de los lirios pues los lirios los cortan en capullo y allá en sus casas le van a acabar de abrir correcto por ahí en cuantos días puede abrir un lirio de estos no ellos empiezan a abrir hoy y siguen abriendo y se demora más o menos por ahí unos 15 días ya para abrir el último y de ahí cuánto puede durar la flor no no ya o sea en esos 15 días ya se acabó se acabó pero muy bonito que esté comenzando a abrir de esa manera como sucesiva en escalita bueno amigos ya nos fuimos pues ahora sí para las orquídeas bueno amigos ya comenzamos por acá en el tema de la casa se me había olvidado como se llamaban por aquí ya las jardineras nos dicen que conservadoras de ver tantas flores amigos ya mejor dicho la memoria comenzó a fallar vengan pues miremos las de cerca es una planta de renovación pero vean mire esta belleza y hay dos colores en esta maceta o será que la planta da dos colores no solo solo un color hay dos plantas cada maceta tiene como ya dos plantas sí sí pues una sí una sí tiene una sola pero hay otras que sí tienen dos plantas bueno por acá vean miren esa tan hermosa como un morado oscuro tirando a negro sí y aquí quién es la que las cuida entre todos o su mamá entre todos mi madre mi esposa ah imagínese pues hay un saludo también para la esposa que por aquí estamos chismoseando eh todo este tipo de variedad de flores que tienen y acá también un saludo para la jardinera que le ayuda que es la mamá del caballero que no 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 se ha presentado con nosotros cómo es el nombre suyo eh Adolfo Urán bueno ahí don Adolfo ya se les presentó amigos y aquí veo que hay como una especie no sé si es un licaste que hay por acá cerquita abriendo de color verde no eso sí no sé las tienen ahí hace mucho tiempo me imagino que son de las primeras sí sí no sé qué variedad es y lo que está comenzando a abrir que nos encontramos por allí en la feria de Calarca y miren el ejemplar que se trajo de Orquídeas Valencia ¿no? sí miren qué belleza qué colores tan espectaculares una catelella uff pero es que sí es pero encendido sí es muy bonita ¿hace cuánto les abrió acá? ¿unos tres, cuatro días? no hace... no hace mucho más por allí ¿ocho días ya? casi ocho días sí pero miren no ha perdido los... el color está intacto parece que hubiera abierto ayer ya tiene ocho días ya tiene ocho días vea la jardinera sí mejor dicho a ella no se le escapa nada bueno amigos así se ve espectacular ella sabe dónde cuadrarlas miren ahí le da el sol de la mañana y están fresquitas están bonitas o sea que no se han estresado para nada y le van a florecer más bueno vamos por acá por aquí vemos que hay una verbena también florecida pero imagínense la casa toda llena así pero ojalá mantuviera diario así ojalá miren pues la verbena amigos que se ve mucho en el Valle del Cauca eso es mejor dicho la blanca y esta amarilla se ve pero harta pero aquí están los dos amigos sí 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 pero es verbena también sí sí es verbena también pero diferente color pero miren pues qué belleza amigos esto para los barrancos se ve hermoso pega muy bien bueno amigos vengan chismos y hemos por aquí en el corredor porque hay un sinvidión miren florecido miren qué belleza con permiso con permiso vean miren por acá amigos y termina negro y termina negro hace cuánto lo compraron ahorita que fueron a la feria calarca no 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 sé mi esposa cuando compraría eso como siempre hay espacio para una más y en este corredor sí que le cae sí que le cae por aquí el rojo miren es que aquí ni polvo tienen pero bien cuidaditos pero bien cuidaditos venga pues amigos sigamos chismoseando por acá vean el que abrió en este lado y son unas canas tortas y esto es solamente para la vista amigos para refrescar la vista vean esto por aquí vemos que hay plantas de follaje la chumburquia amigos y la cateleña vean qué belleza esta chumburquia miren lastimosamente hay unas que están florecidas y hay otras que apenas iban a florecer yo creo que le falta alrededor de un mes mes y medio para poder abrir miren todas esas espatas que trae para abrir dos chumburquias una y dos y son facilísimo los cuidados de esas chumburquias si hubiéramos visto esa no vemos estas cateleñas que están súper hermosas creo que es una cateleña panda miren hermosísima esta matica ya le ha regalado varias imagine lo que no y hace cuánto tiene esa patrona si o sea que es un regalo que belleza cada cuánto le regalan flores 6 meses 6 meses si más o menos si más o menos cada 6 meses pero bien bien elegante o sea que es un regalo de su papá a su mamá que bueno tener vean era jardinero también no mucho pero si le gusta es que son las orquídeas mejor dicho aunque son muy demoradas y ya le enseña a uno también hermosas si tiene toda la razón si la espera la espera es grande pero hay una recompensa total buenos miren pues la orquídea del espíritu santo miren qué hermoso que cuando él comienza a secarse por la mañana el sereno da ese aroma tan particular que es a mera miel y está directamente con el señor jaramillo acá que es directamente al sol a interperia amigos la tienen muy bien sembrada pero súper bien vean eso es lo bueno huele pero hay que mire por aquí ya comienza a doler o sea que estamos a unos 30 centímetros porque el sol comienza a secar más rápido el neta uff que rico se imaginan una loción de esta orquídea sería mejor dicho una locura porque tiene como ese olor como a miel amigos miren por acá las veraneras que en este verano están tan de moda porque será cierto miren vengan por acá yo les muestro porque esto está vea de rechupete venga pues les muestro estos moños y le digo moños porque son muy tupidos y es una veranera que no está directamente en tierra sino que ella está en un mater vean se vino y miren pues buscando el sol por aquí vemos vamos a chismosear amigos porque como yo soy del campo miren por acá los calambombos acuérdense pues vea maduritos esos jugosos pero son jugosos y a la vez también un poco manchosos pero son riquísimos bueno vamos a ver por acá amigos el jardinero salió corriendo porque casi lo agarra la cámara y a mí no me dejaron comer más porque vea se escucha mal en el micrófono vengan pues chismosiemos por acá amigos vean ah cuando ustedes iban a creer que jonathan iban a estar pues por acá metido al medio de tanta flor esto era lo que yo quería un sueño cumplido vean esta blanca ole de verdad al medio de tantos zapotes y rojos vea la única blanca es que está rico este es el calambombo vea y el jugo esto sí que sabe bueno bueno no voy a chuparme más este calambombo vea vamos a andar un poquito más por la mitad del cultivo amigos porque esto está como para que hace uno calladito y disfrutar estos colores bueno amigos ya me quedé calladito para que disfruten pues los colores mira por acá estas rojas y nos dice el jardinero que un gotero de estos vean alcanza para cuatro plantas veo zapotes veo rojas veo blancas veo de todos los colores acá amigos y esa amarilla mira salta el color ahí en ese verde en ese verde follaje bueno amigos yo voy a salir hasta allí porque quiero irme a mirar una florecita que pille vengan pues conmigo vengan pues por aquí yo veo que ya algunas de corte vengan que es que esta es la que quería mostrarles amigos es que ese rosado es súper hermoso miren y grandísimo esa es una de las flores que usted nos mostraba que nos dice que son muy hermosas que le parece a usted muy hermosa sí y esta otra que está al lado ya ah es como un crema es como un bicolor tiene como dos colores a la vez vamos a chismosear a ver cuál es la que nos dice sé que es como un zapote pero es diferente no las variedades no pegan no pegan o sea aquí hay que uno saber las variedades que son buenas y todo eso y uno con el tiempo comienza a detectar ya sabe cuáles son las que funcionan y cuáles son las que no sí claro para estos primos o sea que este lado y acá es el más antiguo que usted tiene sí sí el más hecho por decirlo así ahí donde están estas plantas cuántos años tienen uno y medio o dos más o menos tienen por ahí dos años por eso uno va renovando va comprando plantas cada año ah o sea que hay que hacer también como la renovación de plantas porque igual se van muriendo plantas que van muriendo entonces uno las va a renovar o que se desgastaron mucho eso ya está muy desgastada entonces ya hay que cambiar y saca el abono y hace el riego el solo no tiene uno que estar pendiente de hacer los riegos o sea porque el programador le manda el fertilizante eso y el riego a determinadas horas y determinadas minutos eso es lo que uno necesite o sea que prácticamente si necesita uno echar cinco minutos pues echa cinco o seis lo que sea entonces uno ya programa todo entonces ya el solo se hace hace los riegos o sea que es que como un computador exacto que va conectado al agua y le hace todo sí sí para estar que como más organizado en los goteos eso porque ya tiene que tener una determinada conductividad eléctrica el ph tiene que estar bien bueno amigos ahí van aprendiendo ahí les van dando los tips y yo creo que también es muy muchas las toneladas de amor que hay que darle sí correcto claro porque pasará a ser que un cultivador de tomate a tener flores ¿cómo es eso hombre? ah comencé con cinco plantas de jérvera jajaja y hice el ensayo con cinco plantas y de ahí ya empecé a a comprar más y vea ya tengo diez mil jajaja jajaja si vio amigos que siempre hay espacio para una más y vea aquí se hizo el espacio para diez mil y que más o menos que tal que en otros dos años no tenga diez mil sino veinte mil pero ya es complicado porque ya para la venta es más difícil cierto pero aquí que tal que le haga un pedido a alguien bien grande y se contacte y ahí esté cierto puede pero es difícil es muy duro la comercialización es es dura complicada por lo que hay veces la floristería solo lo piden un tope así tenga uno más ellos no le van a recibir a uno más ah ya 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 y para exportar que ah ya es otro cuento muy diferente y nosotros no tenemos la logística acá en el Quindío para hacer eso ah ya solo la tienen los de Bogotá y los de Medellín que son cultivos gigantes 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 que allá también se maneja mucho lo que es la hortensia sí todas las flores todas bueno amigos miren qué belleza y nos comparten todas estas hermosuras por acá que les puedo decir que agradecimientos total al jardinero que es una labor gigantesca durante 12 años que con su familia el esfuerzo que ha hecho es súper gigante entonces también el reconocimiento a ellos a él a su familia porque vea al medio acá de flores con cinco planticas que comenzó es mejor dicho una alegría yo venir a un cultivo de 10.000 flores entonces como decimos siempre amigos estamos en las redes sociales como facebook youtube youtube instagram entonces amigos como decimos siempre hasta un próximo video y chao chao y chao y chao y chao